El pasado día 19 de julio del año 2013, ya prácticamente diez meses, nosotros presentamos una iniciativa en este Parlamento en la que pedíamos al Gobierno medidas concretas para luchar contra la pobreza infantil. En aquella intervención, en aquel debate, explicábamos los datos recogidos en el primer estudio monográfico realizado en el País Vasco sobre pobreza infantil, un estudio que destacaba que la pobreza infantil en Euskadi afecta a 33.000 niños menores de 14 años, el 11,8 % de la población en esa edad, los cuales viven en una situación de riesgo de pobreza de mantenimiento, esto es, de verse privados de lo más básico a lo largo del tiempo. Ese estudio alertaba de que se están produciendo un vuelco alarmante. Hace poco más de una década, se decía en 2000, los mayores de 65 años representaban el 27 por ciento de todas las personas en situación de pobreza en la comunidad autónoma, mientras que ahora suponen el 12 por ciento. Su sitio ha sido ocupado por los niños, que en el mismo periodo de tiempo ha pasado de ser el 14 por ciento de los pobres al 21 por ciento actual, y los menores de 35 años ya superan el 50 por ciento. Quienes se llevan la peor parte son los niños pertenecientes a familias inmigrantes. Obviamente, como decía antes, el sistema vasco de protección social supone un dique de contención al incremento de la pobreza, pero en todo caso no está siendo suficiente. La situación es muy grave y se agrava año a año. Se ha agravado incluso en los últimos meses. Meses después de presentar esta iniciativa parlamentaria, en cuanto se puso en marcha el Parlamento tras el periodo vacacional, se debatió esta iniciativa y el día 16 de octubre del año 2013, hace ya más de seis meses, se aprobó una enmienda transaccional en la comisión correspondiente. Se pedía y se instaba al Gobierno vasco a elaborar e impulsar, en colaboración con las diputaciones forales y los ayuntamientos de Euskadi, y en el plazo máximo de cuatro meses, un plan que recoja las medidas necesarias para hacer frente a la pobreza y la exclusión social y que contemple de forma especial medidas específicas dirigidas a la prevención y lucha contra la pobreza infantil. Se instaba también al Gobierno vasco a que, una vez elaborado el plan y aprobado en el Consejo de Gobierno, se presente para su debate ante la Comisión de Empleo y Políticas Sociales. Yo le pregunto, señor consejero, por este plan. ¿Cuándo vamos a tenerlo aquí para que podamos debatirlo? Y entre todos los grupos intentemos aportar lo mejor de nosotros para tener el mejor plan posible que haga frente a este drama.